Si tu hijo quiere ser el próximo gran emprendedor de tu país, máxima atención a este video, porque además de ver cuáles son los falsos mitos que están llevando a la quiebra muchísimos jóvenes emprendedores, veremos también al final cuál es la secuencia correcta que tiene que aplicar un joven emprendedor si quiere crear realmente un negocio rentable y exitoso. Así que sin perder más tiempo, iniciamos. Hace algunos días me escribió un emprendedor, un seguidor de la página Emprendedor Eficaz, diciéndome Arturo, mi hijo quiere ser emprendedor, no ve la hora de iniciar con su primer negocio, pero lo veo un poco impreparado. ¿Por qué no preparas un contenido para dar, digamos, una ruta, una guía a estos tantos jóvenes emprendedores que quieren entrar en este mundo y que piensan muchas veces que sea todo fácil? ¿Cuáles son antes que todos esos falsos mitos que llevan a muchos jóvenes emprendedores a iniciar con todas las ganas del mundo y al final tener que cerrar por falta de ventas, por falta de ingresos? El primer falso mito que escucho también muchísimo es eso que se repite a muchos jóvenes, ¿no? Quiero ser emprendedor porque quiero ser mi propio jefe. Y siendo mi propio jefe tendré todo el tiempo disponible para viajar, hacer mis cosas. Y ven esto del emprendimiento muchas veces como algo bastante simple. La realidad, como seguramente ustedes que son emprendedores ya saben, es hacer entender a los jóvenes que sí puedes abrir un emprendimiento, pero si estamos hablando de un negocio realmente real, un negocio realmente serio, necesitará de todo tu tiempo posible. Es más, tengo algunos estudiantes bastante jóvenes que están facturando cifras importantes. He seguido de cerca una startup en Lima que vende cursos digitales y que está hoy facturando 70 mil dólares mensuales, que es una buena cifra para ser una empresa, digamos, bastante joven, pero son personas, chicos, que trabajan 60 horas a la semana mínimo. No tienen tiempo para nada porque están en la fase de startup, de iniciar. Sí serás tu propio jefe porque no tendrás que rendirle cuentas a nadie, pero tendrás que invertir muchísimo tiempo y energías. Esto da lo por cierto. Lógicamente que habrá muchísimo tiempo después cuando podrás automatizar, delegar, pero al inicio, olvídate. Esa es la realidad. La segunda, el segundo falso mito que veo, que escucho muchísimo, muchísimos jóvenes que quieren emprender es esto, ¿no? Que si el producto es bueno, seguro que se vende. La inexperiencia muchas veces en las personas hace que pensemos de que si el producto es realmente de calidad o si funciona, ya tenga todas las condiciones para poder tener éxito en el mercado. La realidad es totalmente opuesta porque estamos en un mercado de percepciones. donde no vende más el que tiene la mejor calidad o da el mejor resultado, sino el que sabe presentarse mejor. Si fuéramos, o estuviéramos en un mercado realmente donde vendiera más el que tiene el producto realmente mejor, no existiría ni siquiera McDonald's, porque McDonald's no tiene la mejor calidad de carne. ¿Pero por qué vende más? Simplemente porque saben y hacen marketing. Porque estamos en un mercado de percepciones, que lógicamente no significa que puedas vender cualquier cosa. Significa simplemente que la calidad no es el primer factor para atraer nuevos clientes. Puede ser el factor para retenerlos, pero para atraer clientela, hacer conocer la marca, hacer branding, necesitamos otras palancas emocionales, como la autoridad. Por eso es importante que trajes sobre tu marca personal. Sobre la creas la comunidad, la community, crear un grupo de personas que te sigan, testimonios, personas que hayan probado el producto y digan, sí, efectivamente, porque tu palabra para el cliente nuevo no cuenta. Cuenta la palabra de otro cliente. No es verdad que si el producto es bueno, de calidad, se va a vender solo. Es un falso mito eso, que lleva mucha gente a cerrar. El tercer falso mito que muchos jóvenes emprendedores tienen es este. Tengo la corazonada, la intuición que esto va a funcionar. Por algún motivo, muchos jóvenes descubren de repente un producto X o ven de repente un producto en tendencia y dicen, ok, abrimos una tienda online o ponemos a vender ese. Algo me dice que va a funcionar. Ese algo me dice es la peor estupidez que puedes escuchar. Porque los negocios no crecen con la intuición, crecen con los números. Las ganancias son números. Es la suma de haber hecho buenos números iniciales. Ok, cuando se dice que el dinero es la consecuencia de un buen producto, un buen marketing, es pues esto, significa esto. Que ya has analizado el mercado. Entonces, antes de pensar o de moverte, empujado por el entusiasmo, la intuición. Y la intuición es útil, sí. Si tienes experiencia, si tienes datos antecedentes. Pero si eres joven, estás en tu primera experiencia, ¿qué datos tienes? ¿Qué experiencia tienes? Nada. Entonces, es simplemente una corazonada. Pero la corazonada muchas veces no funciona porque no tienes datos reales. El cuarto mito, el falso mito que muchos jóvenes emprendedores creen, ok, y que los llevan muchas veces a la quiebra. Estudié cinco años de marketing en la universidad. Tengo mi diploma. Estoy listo para el mercado. Y eso también es un falso mito. ¿Por qué? Porque si realmente fuera suficiente estudiar cinco años de marketing en la universidad, ¿no? Muchas veces marketing teórico, marketing de tendencias. Todos los que tienen diploma de marketing, pues serían millonarios. Serían libres financieramente. La realidad es totalmente opuesta porque la experiencia mata la teoría. Esta es la verdad. Entonces, por más que hayas estudiado cinco años en la universidad de marketing y tengas tu diploma, puedas, digamos, sacar pecho con tu familia, con tus amigos. Fantástico. Está bien. Ayuda la autoestima. Genial. Estoy contigo. Pero si hablamos de negocios reales, tienes que ser humilde y entender de que tengo mucha teoría, pero cero práctica. Y la práctica mata la teoría. Por ende, inicio con las cosas correctas. Con la humildad. Estás escuchando muchas veces a otros emprendedores del mismo sector que de repente no tienen tu misma experiencia a nivel teórica, pero tienen experiencia práctica, real. Y esto te permite de poder entender el mercado en el menor tiempo posible. Todo lo que se puede estudiar tiene una validez, sí. Pero todo lo que hacemos en teoría, cuando lo ponemos en el mercado, podemos obtener de parte del mercado resultados totalmente opuestos a nuestras previsiones. Porque el mercado es impredecible, chicos. Siguiendo personalmente a muchísimos emprendimientos, te puedo garantizar que muchos proyectos que me vienen propuestos son fantásticos en la teoría y en la práctica. Por mil motivos. Entonces, tenemos que ser reales en este aspecto. Ahora, una vez comprendí estos, digamos, estos falsos mitos, ¿qué cosa debería hacer un joven hoy si quiere realmente que su primer emprendimiento inicie bien? La primera cosa que les aconsejo de hacer, que aconsejo siempre a todos, a cualquier emprendedor que sea joven o más grande, es la fase de la investigación del mercado. La famosa análisis de viabilidad. O sea, verificar que lo que quiero vender tenga mercado. Podría parecerte descontado, pero muchas veces nos encontramos con un producto que según nosotros va a funcionar, pero que al final no funciona. Porque siempre el mercado que tiene la última palabra. Entonces, investiga, analiza ese producto, a quién se le está vendiendo, en qué modalidad, cuánta demanda tiene, quién es el líder del mercado. O sea, tienes que tener una idea clara con números de cómo está yendo ese producto en el mercado. En base a eso, puedo lanzarme a vender un producto o un servicio. Es descontado, pero poquísima gente lo hace. La mayor parte de emprendedores abren negocios porque de repente conocen el producto, han estudiado para hacer ese servicio, pero no hacen un análisis. De consecuencia, tardan mucho, mucho tiempo, años en despegar. Porque tienen que resolver un montón de problemas en el entretiempo. Es mucho mejor hacer todos los listos antes y darte cuenta de que de repente no es un buen negocio. Segundo punto. Desarrolla un plan de acción. Plan de acción significa fundamentalmente responder a las preguntas básicas. De qué cosa voy a vender, el producto que voy a vender, a quién le voy a vender, quién será mi cliente target y cómo lo voy a vender. A través de qué medio, qué plataformas, cómo también tiene que ver con qué ofertas vamos a lanzar. Tener ya una programación de ofertas, tener una programación de contenidos. ¿Qué instrumento vamos a utilizar para poder comercializar ese producto? ¿Será una tienda online? Entonces, hablamos de tools, de herramientas digitales. No. ¿Será una tienda física? ¿Dónde? ¿En qué ubicación? Porque la ubicación es importante. Esa ubicación, cuánto tráfico de clientela física nos garantiza. O esa ubicación intercepta, demanda de clientes potenciales, chef. Espero que veas cuánto es importante tener un plan de acción. Porque ese plan de acción te da una claridez mental. Plan de acción significa también cuál es el sistema de venta que vamos a tener. Mejor dicho, ese cliente que viene interceptado en redes sociales y que termina de repente en nuestra tienda online o en nuestra página de venta. Sucesivamente, cómo viene enganchado, cómo viene seguido, cómo viene generado una segunda, tercera, cuarta compra. Tienes que tener ese sistema de venta. Tienes que tenerlo cuanto menos visualizado para ponerlo en práctica sucesivamente. El plan de acción es el segundo punto y el más importante. Tercer punto, obtención de financiamiento. ¿Qué significa? Que muchos jóvenes piensan que se pueda hoy hacer negocios importantes, rentables, sin dinero. Y esa es una gran falsedad. Cualquier sea el emprendimiento que quieran lanzar, si tienes objetivos realmente importantes, supremos, debes tener un mínimo de capital. Y no hablo solamente de capital para comprar el producto o para cuanto menos cubrir los costos del equipo o del punto de venta. Esto es lo dos por default. Me refiero al capital publicitario. Cuanto menos para garantizar una publicidad de seis meses un año. Que es el tiempo que me sirve para poder resolver todas las problemáticas que van a surgir, que quiera o no. Porque acuérdate, teoría es una cosa, la práctica es otra. Y la práctica mata la teoría. Que significa que por más que tenga todo el plan desarrollado, van a haber siempre imprevistos cosas que no había tomado en consideración. Porque, repito, una cosa es leer un libro de fútbol y otra cosa es jugar un partido de fútbol. Quien ha jugado al menos una vez en su vida un partido de fútbol sabe perfectamente que la teoría no cuenta. Todo el diseño que puede hacer tu entrenador en la pizarrita, cuando bajas a jugar, muchas veces salta todo. Porque la experiencia es totalmente distinta. Hay factores que no puedes prever. Situaciones, emociones que están totalmente en contracorriente muchas veces. Es importante tener disponibilidad para poder despegar. No, Arturo, pero puedo utilizar TikTok que me da visibilidad gratuita y esto y el otro. Sí, seguramente puede. Pero no puedes apoyar todo tu negocio, todo ese esfuerzo en un medio publicitario inestable. Mañana te quita la visibilidad y ¿dónde quedas? Que hayan plataformas que por momentos de maduración están regalando visibilidad no significa que no debas tener un plan seguro. Eso puede ser un extra. Puede ser un 10, un 20%, un 30% de todo tu tráfico. Pero el tráfico de clientes tiene que ser controlado. ¿Y cómo lo controlas? Pagando. Porque pagando eres tú que direccionas ese mensaje a un tipo de público específico. Y al final lo hablo de negocios. Invierto 100 dólares al día para recibir 300. ¿Cuál es el problema? A tratar de vender sin publicidad para ganar 20, 30 al día. ¿Qué sentido tiene? Pensemos siempre en grande. La mayor parte de veces que pensamos en escasez buscamos el gratuito. Es una forma de pensar muy limitante. Porque en este mundo, en este mundo capitalista, nada es gratis. Y si alguien te da algo gratis o es inestable o estás pagando en otras formas. Entonces es muy importante tener siempre un capital disponible. Para todo y sobre todo para la publicidad. El cuarto punto, lanzamiento y prueba del producto. Una vez que tengo mi análisis, mi plan. Una vez que tengo o me he buscado o he procurado. Por eso es que muchas veces aconsejo a muchos jóvenes sobre todo. Si en este momento no tienes nada de capital. Arturo estoy en cero. ¿Qué consejo me das? Muchas veces les digo, si estás en cero. Lo que te aconsejo es, intercambia tu tiempo por dinero. De repente trabajando para alguien que está en el sector donde tú quieres estar. Así ganas doble. Ganas un dinero que puedas poner de parte para tu propio emprendimiento. Dos, ganas ya experiencia. Y puedes ya corregir el plan de acción. Y esa es una visión ambiciosa. De abundancia. Porque intercambio mi tiempo para obtener beneficio inmediato que me va a servir para después. No tengo prisa. Porque no tengo nada. Estoy en cero. No tengo en este momento ningún capital. Ese significa pensar en grande. Entonces, lanzamiento y prueba de producto. A este punto, una vez que tengo ya el capital, organizo la salida de mi producto. El lanzamiento. Por ende, preparo todo un evento. Lanzamiento significa seguir los pasos de cualquier lanzamiento. Que sea un producto digital, que sea una tienda de zapatillas, que sea un restaurante. Para la inauguración tengo que preparar a la gente. Utilizo las redes sociales para crear mensajes que se dicen pre-pre-evento, pre-evento y evento. Caliento a las personas, técnicamente se dice así, para que estén listas para cuando abriré, sepan ya todo de mí. Hayan seguido de repente toda la preparación del punto de venta. O les haya contado un poco la evolución del negocio. Hoy no se hace marketing desde el día uno. No, se hace marketing desde el día menos 60. 60 días antes. Porque el primer día que abro, tengo que tener ya la cola de gente. Eso significa un lanzamiento. Ese es el cuarto punto que deberías aconsejar a tu hijo. Vas a abrir un negocio. Ponga una fecha de apertura. E inicia a hacer marketing al menos 60 días antes. Hasta mucho más. Cuando sale una película nueva, una caquillera, ¿desde cuándo te hacen ver el tráiler? ¿Desde cuándo te hacen ver una anticipación? Un año atrás. Porque no puedo sacar la película y comunicártelo un día antes. Tengo que ya calentar la gente. Para cuando salga la película, ya los boletos llenos apenas salen en venta. Es el primer principio para quien hoy abre un negocio. Tienes que planificar un lanzamiento. Y cinco, marketing y escalabilidad. Mejor dicho, una vez que hago mi lanzamiento e inicio a comercializar mi producto, ahí no termina el marketing. Marketing significa dar siempre un porqué al cliente. Dar siempre motivos al cliente para que compre de mí y no de la competencia. Por ende, tengo siempre que perfeccionar mi mensaje, perfeccionar el producto, mejorar el packaging, la experiencia de compra, mejorar los precios, los combos, las ofertas, la experiencia del mismo cliente, la atención al cliente, el seguimiento, etc. Y esto te permite de crear lo que es marca. Porque ¿qué usas una marca? Es la opinión de una persona cuando ve un logotipo. Cuando verán tu nombre, vendas online o que vendas por internet, la gente dirá, bueno, esa marca es súper confiable. Te la aconsejo, mira, ya compré ya tres veces, han sido puntuales, fantásticos, perfectos. Son los mejores de la zona. Esa es marca. La marca no es como tú creas con tu diseñador gráfico tu nombre. Esa es una marca para ti. Lo que tú quieres que sea. Pero la marca es cuando la gente reconoce esa marca. Y eso lo hace con la constante mejora de tu marketing. Y eso te permitirá, como última cosa, de escalar. Una vez que has resuelto esto y has mejorado tu marketing, vas creando marca, estás solamente en el primer peldañito de lo que tienes que subir. Porque ahora vamos a escalar. Ahora esta marca se convierte en algo que puedo o que debo automatizar para crear más puntos de venta o para de repente entrar en nuevos mercados utilizando el mismo sistema que utilizan este nuevo mercado. Entonces, como puedes ver, el límite es el cielo. Y eso es lo que tienes que mostrar a tu hijo si quieres ser un emprendedor. Lo que tienes que enseñar a un joven emprendedor. Tener una misión grande, sí, pero la primera parte, el primer desarrollo y concretización del primer negocio tiene que ser hecho con paciencia, con atención, con mucha búsqueda, mucho cambio, mucha mejora, inversión, estudio, análisis. Y una vez que encuentras, encuentras ya el equilibrio, la escalabilidad presentará otros problemas. No es el tema de este video, pero seguramente ya estás a otro nivel. Digamos que inicia a tener problemas de ricos. No tendrás problemas de atraer clientes. Tendrás otros problemas que también son problemas, pero seguramente haremos adiótas de otras intenciones. Esperando que la información de este video haya sido útil, otra cosa que puede serte también útil si quieres que tu ingeniería fuerte es nuestro curso de marketing que se llama Marketing Expert. Y es un curso específico de marketing estratégico donde te enseñamos todo esto que hemos hablado hasta ahora. Cómo crear un plan de marketing, cómo crear productos, cómo crear ofertas, cómo crear contenidos, todo lo que tiene el jefe de marketing. Aunque quieres ser un experto de marketing, quieres saber todo lo que sabe el tío Arturo de marketing, ese es el curso. Lo encuentras en www.emprendedoreficaz.info. Ahí también tendrás un botón de WhatsApp si quieres hablar con alguien de mi equipo. La cosa importante es que te muevas porque ese curso está en oferta por los próximos días. Acción, acción, acción. Te mando un fuerte abrazo y lo veo puntual en el próximo video. Chau. 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 Gracias.